Música 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 William Stewart de Clases de Adres.net y esto es una partida del Super Torneo Lunares del año 2007 entonces tenemos Biswanathan Anand con la pieza blanca y Magnus Carlsen con la pieza negra Anand abre con el cuadro y Carlsen esta jugando el Roy Lopez los dos, ambos caballo F6 y ahora enroque F7 y ahora D6 y C3, entonces una línea mas o menos normal, creo que para las negras esta llamada la defensa Carries llamada por Paul Carries caballo A5 y C5 y C5 entonces la apertura muy normal las negras tienen más espacio en el centro pero las blancas tienen ideas de atacar al lado Rey y también una posición muy sólida entonces D4 y D5 cerrando al centro es una línea es una línea y caballo B6 no me gusta tanto la idea de Carlsen jugando por control de C4 y ahora con G6 y que no me gusta que este caballo se abandonó se fue del lado Rey y ahora el Rey negro está un poco solo B4 un movimiento bueno por Anand esforzando caballo C4 cambiando y alfil B3 y acá D7 no funciona bien debido a C1 y parece que las blancas van a ganar un peón en C4 entonces esto es la razón que no me gusta esta maniobra caballo D7 a caballo D6 y caballo C4 porque se pierde mucho tiempo caballo B6 y el alfil está bien ubicado en B3 realmente y alfil E3 y acá me parece que era posible jugar F5 puede ser un poco demasiado pero me gusta F5 pero no funciona caballo toma E5 y D6 ganando esta pieza después de las complicaciones F5 un poco demasiado alfil D7 un poco más tranquilo y Torre C1 capturando y puede ser acá caballo captura pero es un poco feo la posición negra porque este coaxio está muy mal ubicado en B6 y la coordinación se falta mucho para las negras mientras que era blanca están atacando en los dos lados dama C2 y sacando control de la fila C con mucha fuerza con mucha fuerza Carlsen se reaccionó con coaxio a 8 uno de los movimientos más feos que he visto pero no hay muchas muchas opciones acá dama de 2 cambiando sus planes para atacar al lado rey y cambiando el alfil el defendidor mejor para las negras y ahora si están coordinados el lado dama y Anand se cambia su plan para atacar al lado rey y H6 puede ser un poco es muy difícil jugar para los negras acá porque este coaxio no está haciendo nada acá y se tomaría muchísimo tiempo para transferir al lado rey que no existe tiempo F4 está amenazado para romper toda la cosa H6 tratando de afiliar pero caballo E6 una bomba explota por Anand y si captura algo así pasaría y es creo que está perdido la única opción es sacrificar la torre acá pero este coaxio no está haciendo nada y va a romper con F4 entonces debe ser fácil ganar por las blancas el sacrificio coaxio E6 wow Carlsen trata de defender y Anand si el coaxio está atrapado pero Anand F4 no se importa y F4 si toma ahora es un poco diferente el sacrificio pero el mismo tema atacando al rey y esos dos peones debe ser bastante compensación también este coaxio acá no está jugando F4 hacke y alfile 8 y F5 entonces si Anand sacrificando al coaxio y matando a todo entonces Carlsen decide que no quiere tomar al coaxio y F6 quiere cerrar la posición pero no es posible es demasiado tarde entonces Anand con una serie de movimientos caballo C7 y torre C1 parece que los negros están bien pero caballo C3 subiendo la torre E4 desesperación y torre G3 capturando al coaxio de E6 finalmente pero ahora E7 por Anand perfecto la idea si toma hacke mate en lugar de eso Carlsen jugó el fiel H5 tratando de defender esta amenaza del fiel G8 hacke pero acá dama captura de E6 y Carlsen se renunció porque ya está perdido todo atacando hacke mate viene y también estos peones por ejemplo así y esto hacke gana fácilmente para Anand una partida excelente por Anand demostrando perfectamente como debes jugar la apertura Roy López con un poco de paciencia atacando en los dos lados y ya Carlsen en 2007 no era el monstruo de hoy en día me llamo William Stewart de clases de adres.net y gracias por escuchar incócrir no 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 to